Música Gracias a todos los medios de comunicación que están aquí apoyándonos Bueno, nosotros somos la Asociación Civil Chalapeños Unidas por Veracruz Somos una asociación en la cual está conformada de jóvenes que quieren un cambio en nuestra ciudad y en nuestro estado Y bueno, pues el día de hoy venimos presentando lo que es este pasar Second Plan o de ropa de segunda mano Lo cual estamos convocando a diferentes emprendedores del municipio Y pues para que se sumen a esta causa La cual tiene como objetivo el juntar diferentes recursos Para poder hacer el apadrejimiento de jóvenes y niños que están llevando a cabo su estudio Ya que últimamente ha habido un incremento en los útiles escolares, en los uniformes De más del 20% en el estado de Veracruz Así que nosotros como Asociación Civil, como jóvenes Pues queremos apoyar a todos estos niños y jóvenes que necesitan de estos útiles Me gustaría que mis compañeras, Nación Lafayette y Palmeros nos comentaran un poquito más acerca de este evento Primero que nada saludarlos a cada una y uno de ustedes, agradecerles que hoy estén aquí Y como bien lo dijo el presidente de nuestra asociación Este reutiliza bazar lleva ahora tres objetivos El principal objetivo es que a través de una rifa con causa Nosotros podamos recaudar fondos y así poder apadrinar distintas listas de útiles En sectores vulnerables o a personas que incluso lleguen a solicitarlo a la asociación Pueden buscarnos y evidentemente a través de una serie de preguntas poder comprobar Y hacer la entrega total de estas listas de útiles El segundo objetivo del reutiliza bazar es promover el uso de ropa y artículos de segunda mano ¿Para qué? Una, para que entre los bazaristas se pueda generar ingresos y mayor inversión Y otra es para quitar el estigma de usar ropa de segunda mano Y el tercer objetivo, que es también gracias a uno de nuestros patrocinadores Que es Keke, recuerdo su momento Pues es que podamos aprender a elaborar jabones Y que de esta forma podamos emprender también Creo que nuestro enfoque se volvió transversal Pero más que nada es poder ayudar a que con un bajo costo Se puedan generar mayores ingresos A que se puedan apadrinar listas de útiles Y a que podamos aprender una actividad que nos permita Bueno, en su momento emprender Y bueno, por último, lo que queremos es invitar a la ciudadanía aquí de Jalapa A que se dé una vuelta el domingo 21 en el Casino Jalapeño Aunque está a partir de las 11 hasta las 5 de la tarde Habrá múltiples exponentes Tanto de conversión de compañera Artículos artesionales O para el segundo mano Y sobre todo también, todavía tenemos dos mesas disponibles Invitamos a los jóvenes que nos estuvimos viviendo A que si tienen un emprendimiento de algún pasar O conozcan algún amigo Se comuniquen con nosotros Y bueno, pueden mandar mensaje a nuestro presidente Y se les dará su mesa Es una verdad una muy bonita actividad Queremos buscar también escuelas que sean parte de sectores generales de la población Ya más o menos a través de otras actividades que hemos realizado Pues tenemos ahí indicados Pero finalmente a lo mejor hacer nada más Pues una exposición de motivos También no ser incisivos Y creo que queremos apegarnos también a la buena fe De que realmente lo necesiten Pero a lo mejor sería solamente la exposición de motivos Para que podamos ir haciendo también nuestra habitatura Con la asociación de lo que se ha entregado